El acuerdo entre la naturaleza y la naturaleza La naturaleza y la libertad, además de ser percibido inmediatamente en el juicio estético, puede también ser pensado mediante el concepto de fin. En virtud de este concepto, la naturaleza se considera encaminada a hacer posible la libertad como vida del sujeto moral, esto es, del hombre. Esta consideración es el juicio teleológico. Ahora bien, el juicio teleológico es, como el estético, un juicio reflexivo. No determina la constitución de los objetos, sino que únicamente prescribe una regla para la consideración subjetiva de los mismos. No se puede descubrir y establecer dogmáticamente la finalidad de la naturaleza. No sólo no se puede decidir si las cosas naturales exigen o no para su producción una causalidad inteligente, sino que ni siquiera se puede tampoco proponer el problema de tal causalidad, porque la realidad objetiva del concepto de fin no es demostrable. Con todo, el hombre debe admitir que según la naturaleza particular de su facultad cognoscitiva, no puede concebir la posibilidad de las causas naturales, y especialmente de los seres vivos, si no es admitiendo una causa que actúe según fines, y por tanto, un ser que produzca con inteligencia. De esta manera, se convierte en legítimo, como juicio reflexivo, lo que es ilegítimo, como juicio intelectual. Puesto que, mientras para el juicio intelectual la finalidad debería ser determinante y constituir el orden objetivo de la naturaleza, para el juicio reflexivo es una simple idea que carece de realidad y vale sólo como norma de la reflexión, la cual, sin embargo, queda abierta a la explicación mecánica de la naturaleza y no sale del mundo sensible. Con el juicio intelectual, el hombre afirmaría el finalismo como propio del objeto, y estaría obligado a demostrar la realidad objetiva del concepto de fin. Con el juicio teleológico, sólo ha de determinar el uso de sus propias facultades cognoscitivas, conforme a su naturaleza y a las condiciones esenciales de su alcance y de sus límites. El juicio teleológico no constituye para nada un prejuicio y un límite para la investigación del mecanismo natural. No pretende sustituir tal investigación, sino sólo cumplir su insuficiencia con una investigación distinta, que no proceda según leyes mecánicas, sino según el concepto de fin. Pero esta investigación no permite afirmar nada en sentido objetivo y teórico. Tampoco la teleología más perfecta podría demostrar que existe un ser inteligente, causa de la naturaleza. Si se quiere expresar de una manera objetivo-dogmática el juicio teleológico, sería necesario decir, Hay un Dios, pero a nosotros los hombres nos es permitido sólo esta fórmula limitada. No podemos pensar ni comprender la finalidad que debe establecerse como base de la posibilidad intrínseca de muchas cosas naturales, sin representárnosla y representarnos el mundo en general como el producto de una causa inteligente. Esta expresión satisface perfectamente las exigencias especulativas y prácticas de la razón desde el punto de vista humano, y poco importa que no sea posible demostrarla como válida para seres superiores, esto es, desde un punto de vista objetivo. Todo esto demuestra que la consideración finalista es propia solamente del hombre, a saber, de un ser pensante finito, Una facultad de intuición perfectamente espontánea, creadora, como podría ser la de un entendimiento divino, no vería más que la causalidad mecánica aún allí donde, como para los organismos vivientes, el entendimiento humano siente la necesidad de recurrir a la causalidad inteligente de fin. Un entendimiento intuitivo determinaría necesariamente las cosas hasta sus últimas particularidades, y así la subordinaría a sí mismo enteramente en su constitución intrínseca. El entendimiento humano, que procede discursivamente, no determina la constitución de las cosas singulares, sino únicamente las condiciones generales de un objeto cualquiera. Su conformidad con las cosas singulares y particulares es, por tanto, no necesaria, sino contingente, y en cuanto tal, y en cuanto tal representación, como un fin. Ya se ha dicho que la consideración finalista debe coexistir con la explicación mecánica de los fenómenos de la naturaleza. Debemos intentar explicar mecánicamente lo que consideraremos un fin de la naturaleza, por ejemplo, un ser viviente, pero no podremos prescindir de la consideración teleológica, porque no hay ninguna razón humana, y tampoco ninguna razón finita superior a la nuestra en grado, pero semejante en cualidad, que puede esperar comprender, por causas mecánicas, la producción, aunque sólo sea de una brisna de hierba. La explicación mecánica y la consideración teleológica, aunque se oponen, se complementan entre sí. La consideración teleológica no puede servir como explicación de la naturaleza, aunque se nos concediera que un supremo arquitecto ha creado inmediatamente las formas de la naturaleza, como han existido siempre, o ha predeterminado las que en el curso de la naturaleza se realizan continuamente, según el mismo modelo, nuestro conocimiento de la naturaleza no progresaría en lo más mínimo, porque no conocemos realmente la manera de obrar de aquel ser ni sus ideas, que deben contener los principios de la posibilidad de las cosas naturales, y no podríamos, por tanto, explicar con ella a priori la naturaleza en toda su amplitud. Y si se quisiera pasar de las cosas particulares a sus fines, y tomar dichos fines como principios de explicación, se obtendría solamente una explicación tautológica y verbal, y el hombre se perdiría en lo trascendente, donde sólo puede fantasear poéticamente, pero no alcanzar una explicación cualquiera. Por otra parte, querer a toda costa una explicación mecánica completa, y excluir enteramente el principio teleológico, significa abandonar la razón a divagaciones igualmente quiméricas que las sugeridas por un intento de explicación teológica. El valor de esta explicación es el de un principio heurístico para buscar las leyes particulares de la naturaleza. Por tanto, nos queda el deber de explicar mecánicamente, en cuanto podamos, todos los productos y acontecimientos de la naturaleza, aún aquellos que revelan la mayor finalidad, sin que, con todo, este deber excluya, dada la deficiencia de aquella explicación, la consideración teleológica. En la metodología del juicio teleológico, Kant determina el uso que se puede hacer de tales juicios en relación con aquella fe racional que ya en la crítica de la razón práctica había aclarado desde el punto de vista práctico. Empieza observando que la teleología como ciencia no pertenece a la teología ni a la ciencia de la naturaleza, sino a la crítica, y a la crítica de una facultad particular del conocer, esto es, a la crítica del juicio. En efecto, no es doctrina positiva, sino más bien ciencia de límites. No obstante, nos permitimos reconocer en el hombre el objetivo final de la creación. Sin el hombre, es decir, sin un ser racional, toda la creación sería un desierto inútil. Pero el hombre es el fin de la creación como ser moral, de manera que la consideración teleológica sirve para demostrar que para el hombre la consecución de los fines que se propone como sujeto moral no es imposible, dado que estos fines son los mismos que los de la naturaleza en que vive. En este sentido, la teleología hace viable una prueba moral de la existencia de Dios. La moralidad es sin duda posible aún sin fe en la existencia de Dios, porque se funda únicamente en la razón. Pero esta fe garantiza a sí mismo la posibilidad de su relación en el mundo. Kant insiste, no obstante, a este propósito, en la imposibilidad de usar teóricamente, esto es, como un saber objetivo, el resultado de la consideración teleológica.